Cuando las cosas del todo Te necesito a mi lado Cuando se quiebran pedazos Mi alegría y esta de cuestas Treparme por la vida Te necesito a mi lado Cuando conmigo estoy tan solo No encuentro otro modo de seguir Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a comenzar Cuando pienso en ti Te juro gano la batalla Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Cuando decido de pronto Que voy a partir Cuando me alejo en secreto De todo de mí Te necesito a mi lado Cuando derrongo mis sueños Y los doy perdidos Cuando después de intentar Se cierran mis caminos Te necesito a mi lado Cuando conmigo estoy tan solo Y no encuentro otro modo de seguir Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a comenzar Cuando pienso en ti Te juro gano la batalla Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Te juro gano la batalla Te juro gano la batalla Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Cuando pienso en ti Te juro gano la batalla Te juro gano la batalla